Microsoft va a lanzar una característica en su explorador ello, que hará que usuarios de Google Chrome y otros exploradores migren al explorador de Microsoft. Esta función se llama VSR y es una herramienta de inteligencia artificial que hará que los videos siempre se reproduzcan en una alta resolución. Tendremos que esperar a ver si los esfuerzos de Microsoft dan resultado. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.